No es momento de resignarse, no es momento de bajar la cabeza. Siento que ahora los trabajadores estamos haciendo basta. No los voté nunca, pero hoy los votaría. Siempre están con los trabajadores en las fábricas, peleando por los derechos, por las horas de trabajo, por el sueldo digno. Por la sinceridad que tiene y por la forma de luchar. Un gobierno que ajustó y pinta que no va a mejorar. En un país donde hay 40% de pobreza, no podés dejar que los empresarios sigan jenándose los bolsillos. Y la izquierda justamente plantea todo lo contrario. Puede venir de decadencia los políticos anteriores y creo que es una buena opción para votarlos. Se puede hacer algo, la verdad que no tenemos que bajar la cabeza. Yo estoy con la izquierda porque me parece que es la forma más fácil de abrirse la cabeza pensando nuevas soluciones. Una salida donde los trabajadores no tengamos que pasarla como la pasamos siempre a todas las crisis. Y donde los ricos cada vez se hacen más ricos. Plantean una salida para la juventud. Todo se genera desde abajo, es un formato horizontal. Casi nunca sucede este ida y vuelta con los mismos candidatos. No es algo que deciden pocos. Siempre están dispuestos a debatir. Nosotros somos los que tenemos que pensar la sociedad de abajo para arriba. Vamos para adelante, a la izquierda. Vamos al frente de izquierda.